Hola, soy Arely, pertenezco a lo que es permacultura universitaria, una nueva forma de vida. Esto no es nada más un proyecto de chavos, chavas, que estamos en la universidad o no estamos, sino es una forma más de contribuir, más bien de no contribuir al sistema en el que estamos encadenados, ¿no? Entonces esto, bueno, pues les invito a todas, a todos, para que vengan a aprender o se informen sobre esto y así poder ser más los que estamos combatiendo ante este sistema capitalista en el cual estamos.